El chorlitejo patinegro es el ave del año 2019. Elegido por votación popular para llamar la atención sobre sus problemas y contribuir a mejorar su conservación y la del hábitat que ocupa. Mide unos 16 centímetros y pesa tan solo 42 gramos. Tiene un pico corto y apuntado y se diferencia de otras especies de chorlitejos por el color oscuro de sus patas. El chorlitejo patinegro es un ave limícola. Está muy ligado a playas y ambientes dunares, así como a marismas, salinas y lagunas interiores. Donde se alimenta de pequeños moluscos e insectos recorriendo las orillas. En España habita en toda la costa mediterránea, el litoral atlántico de Andalucía, algunos puntos de la costa gallega, baleares y canarias. Así como en varios humedales del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha. Su población reproductora ronda las 4.500 parejas, mientras que en invierno su número se incrementa con la llegada de ejemplares del centro y norte de Europa. El chorlitejo patinegro es una especie protegida en España. Su estado de conservación es desfavorable y sus principales amenazas están relacionadas con los problemas ambientales que sufren las costas y los humedales. Los chorlitejos hacen sus nidos en el suelo, por lo que sus huevos y pollos están muy expuestos a molestias humanas durante la temporada de cría. El turismo masivo, ocio en costas, construcción descontrolada del litoral, limpieza mecánica de las playas o la depredación por perros y gatos sueltos amenazan su población. El abandono y los cambios de usos de las salinas tradicionales han agravado el fracaso reproductor de algunas colonias. Y en el interior sufre los problemas de los humedales, como la escasez de agua por la sobreexplotación de acuíferos o la apropiación de terrenos para nuevos usos agrícolas. Para ayudar a mejorar el estado de conservación del chorlitejo patinegro, desde SEO Beer Life vamos a trabajar en medidas concretas, creando una metodología de trabajo homogénea para los censos y las estimaciones de su población. Con el apoyo de nuestros grupos locales vamos a unificar criterios para su estudio, su vigilancia o la protección de sus nidos. También trabajaremos con entidades públicas y privadas para emprender acciones que reduzcan el impacto de la actividad humana en sus poblaciones. Como la protección y restauración de zonas de vegetación dunar con limitación del acceso a las playas durante la época de cría, el incremento de recursos para la vigilancia por agentes del medio natural y mantener y recuperar usos tradicionales compatibles con la existencia de especies protegidas en las salinas. 2019 es el año del chorlitejo patinegro. Súmate para defender su conservación y la del resto de aves limícolas.